Oh, 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 dime qué va a ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como que hasta te lucía, te miro y puedo verte única, pa' colmón, demasiado de salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a ser, debe ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Don't think I got that body, yaddy, yaddy, I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, Vanessa, teach you this how to keep your player under pressure, thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man, many men tried, but many men fail, I gotta get that before I let you get the tail. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Baila como Luis y Calle, amanecemos prendiendo, vamos, bebé.